Sin embargo, en las últimas seis semanas hemos vivido tres situaciones, simultáneas, pero de muy distinta naturaleza. Primero, una ola de violencia criminal que hemos enfrentado con los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho, resguardando los derechos humanos de todos. Cualquier desviación de este principio está siendo investigada por la Fiscalía y será juzgada por los tribunales de justicia, como corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho.